La Lucha Superestelar 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 Se ha empatado, aún aquí la formando, este enviado aprovechó que ahora sí que la confianza de este grelleco que se lo lleva en paquetito completo para llevarse la segunda caída, ahora sí que empatar las acciones. La celebración en grande, mientras tanto vemos, sigue celebrando el mismo enviado, por ahí ya vemos en la persecución que está llevando alrededor con el átero, lo va a estrellar Esquineros, al mismo Linterna Verde, el mismo enviado inmediatamente, sigue persiguiendo, al mismo Linterna Verde, tremendo golpe a Dar, cuidadito Dalia Negra, se está acercando con unos aficionados. Hasta que es la Dalia Negra, dice, vente tú conmigo, ya vamos a darnos con todo, tenemos como el apoyo a Sabra Dalia Negra. Oye, aquí está comentando, Gómez Sabrán está diciendo un saludo para el director de cámaras que está presente. Un saludo muy fuerte, ahí lo tienes. Sí, creo que sí, vamos a ver cómo Dalia Negra está provocando ahora sí la tensión en esta lucha, vamos a ver qué va a pasar, inmediatamente Dalia Negra contraataca, Eco le da una patada a la misma Dalia Negra, y Great Eco es el luchador, inmediatamente ejercicio ahí, abdominal, vemos cómo está tratando de dominar a perfección Dalia Negra, y ahora sí, va a tratar de remeter, ¡oye, beso! Tremendo beso que le acaba de dar, me gusta Daniel, se está llegando con todo, ahora sí lo acaba de esquivar, ve cómo lo está recibiendo, va al esquinero, está tomando a la altura, Dalia Negra, ¿cómo está? ¡cuerdeando! ¡Me recordó al mismo Casandro! Ahora sí que mire, para mí me acuerda, se lleva con esas, ahora sí que me acuerda, con ese gancho y terrible va Dalia Negra nuevamente, ¡ah, qué bonito se lo está llevando! ¡Esto que es Geyek, bueno! Sí, creo que sí, vamos a ver, ¡va a volar! ¡Va a volar Dalia Negra! ¡Oye, nada! Nada, nada, solamente amenazado con volar, acabo de amagar. Acabo de amagar, muy bien la perfección, viene ahora sí, pues ese relevo para mí me ha enviado, en contra de una linterna verde, vamos a ver qué va a pasar sobre estos elementos. ¿Toma la altura? Pues la altura toma la linterna verde, se están viendo cara a cara, frente a frente, se conocen a la perfección ambos luchadores, ya se han visto en otras ocasiones, el mismo enviado que hemos visto en Lucha Time, el hombre que ha sido parte del tráiler de Lucha Time, y vamos a ver qué va a pasar en el momento, también vamos a ver cómo esquiva el golpe de una linterna verde, ¡oye, qué acaba de hacer! ¡Tremenda chilena que acaba de hacer! Tentaba de intervenir con esa patada, ahora sí con esa tremenda patada, una vez más, es enviado. ¡Ves rápidamente cómo va a ser el mismo enviado! Es el mismo que viene con todo el luchador aéreo del momento, vamos a ver cómo linterna verde, sobre la tercera cuerda, y enganche, y de arriba es su linterna verde. Y ahora vemos cómo linterna verde, saca de bandera, de nuevo enviado, no se aparca toda la situación, está celebrando, dice ya lo acabé, y creo que no ha enviado, le está tratando de esquivar el golpe, tremenda hot slip que lo lleva ahí, hacia la misma lona, y va a volar, va a volar el mismo enviado. Se está preparando, se está tomando a la altura, me van José Daniels, analiza el terreno, no veas cómo está llegando, con esa mortalidad adelante, lo recibe con esas tijeras, y así es por tan solo, lo acaba de sacar al cuadrilátero, pero no veas, ¿quién se acaba de encontrar? El mismo enviado, se acaba de topar con pared, contra el mismo Grey Jekyll. Ahora sí que diferentes pesos, diferentes pesos, un peso súper completo, como si frente a un peso ligero, pero entra Dalia Negra. Se tomó con una pared, tremenda manta maciza, pero vamos a ver cómo, el mismo enviado, ahora sí, va a volar, va a volar, y Dalia Negra, y me va a meter, tremendo tornillo, que se va a alcanzar, teniendo tope también. Esos buenos vuelos, impresionantes, muy bien, Jocanes, ese tope, tope, suicida, entre segunda y tercera, y así es como tan solo, continuamos con las acciones, y el público se está prendiendo, sí señor, los niños salen corriendo. Me recuerda a Black Chado, con ese tope con hilo, Alberto Enrique. Con ese tope con hilo, con un hilo, esto está cada vez más cardíaco, los técnicos están haciendo de la suda, tenemos que el apoyo, a Sadia de la Negra, se le ha enviado, aquí vemos como, Grey Q está huyendo, está corriendo, parece que ya está cansado, de tanto golpe, no sé qué está pasando por aquí, porque vemos al enviado que le dice, vente para acá, tú y yo nuevamente, y vamos a ver inmediatamente, que están tratando de llevar a la interna, a ver, el desaltón entre las cuerdas, se resiste, vamos a ver como lo tratan de llevar, ahí lo tratan de elevar, y lo elevan una vez más, la carga ya con ese golpe, ahora sí viene rápidamente, Grey Q, cómo lo está separado, y no es el canto número uno, número dos, y número tres, 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 ahí lo tienes, vamos y caballeros, a todas las personas que nos están acompañando, en esta misma noche, ahí lo están viendo, cómo tan solo lo están firmando, número uno, número dos, y ahora sí, mi viejo sueño, tremendo beso por parte de Dalia Negra, esto, esto ha terminado señores, esto ha acabado la tercera caída, de la noche, y vemos quién se lleva la victoria a casa, el bando de los técnicos, el enviado, y Dalia Negra, ¿sí, lo que sí? estamos viendo, oye, creo que esto ha terminado, vemos cómo Dalia Negra, Dalia Negra, ha terminado, y vamos a escuchar, algunas palabras, por parte de Grey, Ejo, no vive tan lejos, para perder, delante de esta pinche bola, de indios, para ganar, Dalia Negra, Dalia Negra, Dalia Negra, Dalia, Quiero, quiero tuya Karina Mas, mano a mano, tú y yo, quiero que valga la pena, si yo, si yo llamo, tú te quitas la marca. Y si yo, si yo llegara a perder, entonces, delante de esta bola de hundios, yo me colo, cabrón, vamos a ver. Seguramente, una cosa, no quiero ese cabrón de referencia. Ese cabrón no lo quiero de referencia. Si en este nervioso rancho hay alguien que sepa contar hasta tres, que se suba de referencia. El señor, el licenciado, el notario, un maestro, un doctor, por aquí y a la escuela Aranda. Aranda. Tu, tu sabes contar hasta tres. ¿Sabes contar hasta tres? Yo no le quedo, demuéstrenme lo que sabe que está. Entonces, si yo amo, yo. Estamos llegando al final de la transmisión. Quiero agradecer esta noche a Alberto Mora, a Israel Balak y a Joss Daniels la participación, el apoyo y toda la experiencia que hemos denominado en esta espectacular función de lucha libre. Nada más y menos, agradecer nada más y menos. Gracias, muchísimas gracias. Y si yo, si yo amo, tú, te quitas la masa. Nada más y menos, pues, en un futuro estoy pendiente todavía de hacer algo más. Sí, 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 ahora sí, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, delante de esta verdad, de estar aquí. Yo espero yo, de mi padre, que no sea la primera ni la última vez que nos veamos. Como ya mencionas, que no sea la primera ni la última, que sea una de estas en grandes actividades como este. Oye, 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 que nos siguen en redes sociales como Lucha Libre 711, ahí nos pueden escuchar a través de Lucha Libre 711, en todas las transmisiones de diferentes arenas. Y en este numeroso rancho, hay alguien que sepa contar a vosotros, que se siga del referente. Que hagan acudido el llamado, la verdad quedamos satisfechos con esta gran narración. El licenciado, el notario, un maestro, un doctor, desde aquí, y a la escuela blanca. El envaseó a los guardianes, el cierre espectacular del mes adulto mayor, con un gran espectáculo, y cerrando con broche de oro con un grupo de los terrícolas. Sí, ya sabes que estás hasta tres. A nombre de gobierno de Tadalán, Tiff Tadalán, Club de Tadalán, con amigos servidores. Se sabe contar hasta tres. Muchas gracias. Yo no le creo, demuéstrenme lo que se sabe contar. Vámonos. Vámonos. Vámonos.